Todas las campanas de una entidad se arrancarán a arrebato, llaman eso, arrebato o aboleo, ándale, las campanas de todas las iglesias de Tepic, la capital Nayarita, donde nació el poeta Amado Nervo, repicarán al unísono este viernes para conmemorar el centenario luctuoso del también novelista, cuentista y ensayista, uno de los principales exponentes del modernismo. Todos, todos sabemos de sus poesías o las hemos tenido a la vista, todos, todos los mexicanos. Pero en un momento X andaban peleando su, el lugar de su nacimiento, Jalisco y, 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 ¿cómo se llama? Nayarit. Decían, no es que Jalisco llegaba hasta tal parte, querían hacer tapatío a Amado Nervo, él que hubiera dicho. Es que Tepic, el territorio de Tepic, era uno de los cantones que se llaman de Jalisco, por lo tanto, cuando él nace, él nace como jalisciense. Y también, eh, el, Alichu Macero tenía más o menos esa condición y él dijo, él decía, yo soy heredo tapatío. Fíjate, es tan curioso que hay una población en Nayarit que se llama Jalisco. Y es, es muy interesante, pero sí, es que no alcanzamos a comprender el grado de admiración que había por Amado Nervo en la sociedad culta de la época. Cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo. Lo que es increíble, que era un personaje vivo, famoso, un rockstar de la poesía. Yo no, no me lo imagino porque nunca lo he visto, pero las crónicas hablan como si fuera Luis Miguel. Hay un, un retrato de la lápiz, un gran retratista del momento, que él está recargado con la, en la mano, en la, en la, en la, en la fijada, con dos, el índice y el cordial sobre el, 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 el pómulo. Y es un clásico ese, 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 ese retrato. Y sí, es un pensador muy profundo, muy emotivo, muy arrebatado. Escribió mucha prosa también, muy interesante. Y aceptó el, el cargo de diplomático. Y es curioso como en aquella época todavía se usaba el uniforme de embajador. Que era un uniforme con una casaca, con unas, unas bordados, en toda la... Ringo, rango, por donde quisiera. Y hay fotos de él vestido de embajador. Vestido de embajador. Y además yo descubrí, tiempo, las fotos de su ahijada. Y entiendes de dónde le salía tanta inspiración. La mamá y la hija eran unas... Convivió con ella. No, qué bien. A la muerte de la madre. Sí, sí. Pero uno la ve y es... Guapa. Muy, muy hermosa. Una anécdota, estando en la preparatoria. Es un amigo nuestro, estimado. Nos dejaron hacer una poesía a todos. En la clase de filología. Y, pues, él no podía. Le digo, ven, ven, vamos a buscar. Ahí nos pusimos a buscar. Y en un libro de Amado Nervo, encontramos un poema, A los volcanes. Esto está perfecto. Está sencillito, corto. Y lo escribió, se lo fusiló, pasó a la tarima, se la leyó al maestro, que llamamos el lobo. Era un hombre muy, muy culto. Leyó el poema. Muy bien, muy bien. Dice, está un poquito simple, sencillo, sencillo, pero está bien, está muy bien. O sea, consideró simple o mal. Amado. Hay toda una película, toda una película en donde un Sara García conoce todos los poemas y se va a llevar a los 64 mil pesos para el asilo donde ella está y que se está cayendo de pobreza. Y ahí está el que fue su novio, Julio Villarreal. Y entonces, finalmente, por la cantidad, 64 mil pesos, de este poema, y lo, dígame, este poema lo recita perfectamente ella. ¿De quién es? Y ella dice que, si no voy a saber de quién, es del que fue mi novio, y lo señala, Julio Villarreal está sentadito ahí. Lo sentimos, es del Duque Job, el poco conocido del Duque Job, de, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces, ella voltea y le dice, bandido, hasta en eso me engañaste. Se fue el premio porque el otro le había dado el poema como suyo para enamorarla. Y era de Gutiérrez Nájera, el Duque Job. Creo que tiene una melodía, uno de sus poemas convertido en canción. El día que me quieras. Preciosísimo. Tendrá más luz que Julio o algo así. Rosaca. Engalana. Ese. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Mejor color. La canta Jorge. Creo que sí. Hay una prueba de su popularidad internacional. A su muerte lo envían su cuerpo para recibir sepultura en México. Y se forma un convoy. ¿Se acuerdan de ese detalle? Y hay las autoridades civiles, militares y hasta el clero esperando los restos de Amado Nero. Pero no solo en México. Es el recibimiento mortuorio más importante de la historia en México. Pero los barcos, se juntaban los barcos al lado del que llevaba su cuerpo y les rendían honores. No solo en los puertos por donde pasó, sino los barcos lo alcanzaban y hacían formación y rendían honores. Y su sepulcro en la rotonda de las personas ilustres es el más modernista. O sea, es elegante, pero respeta el modernismo, porque es un docel con techo de cristal, donde está un ángel reclinado junto a su tumba, exactamente abajo, pero bien decorado con el concepto del modernismo. Aquí nuestros compañeros en producción tienen en la voz de Alí Chumacero, uno de los más famosos poemas de este hombre. En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que se extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí, sin duda, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida. Nada me debes. Vida. Estamos en paz.